Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Hoy vamos a presentar una comida para dos personas que tuvimos en Grasto Bar. Un pequeño bar situado en San Vicente, en la zona peatonal justo enfrente del mercado. Aquí podemos ver que está formado por una barra que hace un ángulo recto. Una parte da al local y otra parte da a la calle. Dispone igualmente en el exterior de una pequeña terraza y el resto son taburetes altos con mesitas redondas. Para empezar pedimos una ensaladilla de melba, bastante sabrosa, muy rica la mayonesa, muy jugosa, nos gustó bastante. La melba le da un toque bastante especial. Posteriormente pedimos una fritura que consistía en dos croquetas, una de pato normal y otra de boquerón con espinaca, que nos gustó mucho. Y por último, dos langostinos que sirven con su salsa agridulce, también muy ricos. Pedimos un tataki de atún, que lo sirven con aguacate y una cebolla crujiente. Que, bueno, no es el mejor tataki que he probado, pero la verdad es que el aguacate, servido así en trocitos y crudo, le da un toque bastante especial. Y luego el toque crunch crujiente de la cebolla, pues también lo hace muy interesante. Luego pedimos un revuelto de huevos con trufa. Y la verdad es que la trufa siempre da un toque bastante sabroso a este tipo de platos, con lo cual una cosa que es buena, ya de por sí, pues lo hace la mejora. Es un plato bastante contundente, con abundante patata, muy sabroso y que llena mucho. Aquí podemos ver otro toma, ya con la yema rompiéndose. Y por último, pedimos el pulpo con mojo picón. Como podemos ver, lo sirven con unas patatas con salsa de mojo y lo meten al horno con la salsa, de forma que ésta se haga un poco, no sé, se funda. Una vez roto, aquí podemos ver, también es una ración bastante contundente. Pues ya solo queda despedirnos. Recordaros que en nuestra página web podéis encontrar mucha más información sobre este y otros muchos lugares, así como suscribiros a nuestro boletín o seguirnos en las redes sociales más importantes. Hasta pronto. ¡Gracias!